Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este martes 7 de julio, celebramos a San Fermín, patrón de Pamplona. Y por si no conocías a este personaje, a continuación te traemos algunos detalles sobre su vida. San Fermín nació en Pompaelo en el año 277, siendo hijo de un hombre llamado Firmo, que tenía un cargo magistral en la administración de Pamplona. Siendo educado por un hombre llamado Honesto, empezó a estudiar las bases de la religión, además que estuvo analizando la predicación y la formación litúrgica de aquellos entonces. Desde muy joven se entregó al estudio y a la formación de la religión, siendo enviado a un pueblo de Francia llamado Galia. Con el paso de los años, su sabiduría fue creciendo hasta que el arzobispo en turno le ordenó sacerdote, tomando la iniciativa de empezar a propagar la fe cristiana. Su mismo mentor con el paso de los años fue ordenado obispo regresando a su ciudad natal. Con esa espiritualidad que le caracterizaba en su predicación, el santo Fermín alcanzó muchas conversiones al cristianismo. Incluso también el odio de algunos que estaban en contra del cristianismo, desde gente común hasta las más altas autoridades. Fue detenido y encerrado en una mazmorra, siendo con el paso de los días decapitado en honor a Jesucristo en el año 303, por haberse negado a dejar de predicar la fe cristiana. Esta es mi aportación de este gran santo. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.